Cadena 9 presenta desde su plataforma digital Breves en Cadena Como siempre les recuerdo no se olviden que nos pueden escuchar por Radio Máximo 89.9 y que nos pueden seguir por nuestras redes sociales que son Instagram, YouTube, Twitter y Facebook como Cadena 9 Bueno hoy es el día mundial sin alcohol con la importancia que eso tiene en la humanidad Exactamente, la fecha busca la toma de conciencia sobre los efectos nocivos que causa el consumo en exceso de bebidas alcohólicas Bueno no solo consecuencias en la salud sino también muchos pierden la vida en accidentes de tránsito Y esta es una preocupación mundial y la necesidad del control precisamente de la ingesta Pasamos ahora si a los datos del tiempo con esta lluvia que todavía no ha llegado Tenemos una temperatura actual de 19 grados con una humedad muy elevada de un 56% Bueno y la máxima para hoy fue de 24 grados Comenzamos con una noticia que va a suceder el día de mañana Las 6 programó un corte de luz en zona rural Será que jueves 16 en El Tejar y Pauzón Entre las 8 y las 12 del mediodía Bueno el pronóstico anuncia alguna precipitación aislada incluso en la madrugada Esto podría originar en caso de que sea abundante Que se reprograme si es necesario hacerlo como consecuencia de alguna inclemencia del tiempo Encontrar como siempre adelanta la cooperativa en este tipo de anuncios o de servicios que brinda Para el mejoramiento del tendido de la red Ayer cerrábamos el día anunciando la desaparición de una joven Por suerte ya apareció y se encuentra en muy buen estado de salud Al parecer se encontraba en la casa de una amiga Y al darse cuenta que la estaban buscando a través de las redes sociales Regresó a su vivienda Claro, ante la denuncia por parte de la familia La UFI 5 de Mercedes Convocó precisamente a esta alerta Que afortunadamente fue un susto Y se encuentra en buen estado de salud No pasó nada Cambiamos de tema Hoy hablamos con Male Desfunquio Que nos decía No es momento de ser neutrales Y la salida no es con mi ley La senadora bonaerense habló acerca de la validez De las boletas de las elecciones Señalando que las anteriores En el próximo ballotage del 19 de noviembre Todavía sirven Bueno, la senadora lo hizo hoy en Despertate Por cadena 9 y máxima También señaló precisamente que las boletas Como decía Candela recién Ya hubiesen sido las utilizadas en la PASO En la elección en general el 22 de octubre O estas no importa si arriba dice la fecha Basta que estén completas Con los nombres y las figuras de los candidatos Presidente y vice Que no tengan ningún daño Y que estén despegadas o no Del cuerpo Que es lo válido Axel Kicillof Anunció una mega inversión Para el puerto de Bahía Blanca El gobernador lo hizo En la Casa de Gobierno En La Plata Y añadió que esto permitirá Sustituir importaciones anuales Por 400 millones de dólares Hace pocos días El gobernador estuvo en Bahía Blanca También participó De algún acto militante Insistiendo en la importancia Que más se hacía El presidente de la República Y ahora anunció en la Casa de Gobierno Estas obras altamente relevantes Porque van a ser Trascendentes para la economía Y conjuntamente con eso En las exportaciones La rentabilidad que van a tener Cambiamos de tema Odontólogos de 9 de julio Cobran un copago Ante la difícil situación Que atraviesan Escriben en un comunicado Que las obras sociales Les solicitaron aumento Y nada han respondido Y que acuden a esta adicional Ya que los insumos Son tarifados en precio dólar Bueno Los profesionales Señalaban también Que en el marco Del cuidado De la salud Busco mental De cada uno de los pacientes Tienen que llegar A esta instancia Como consecuencia De la constante inflación Y que los insumos Están en permanente aumento Por eso Este comunicado Y el anuncio Que van a cobrar Un copago Ahí mismo no se dice Cuál va a ser El importe del mismo Cambiamos de tema A abordaje territorial En Plaza Belgrano De la cartera De trabajo bonaerense Se les brindó información A los trabajadores Al tiempo que se les entregó Folletería adicional Bueno Ustedes recordarán Que en las últimas horas Ha estado En cadena 9 y máxima En despertate La titular De la delegación Del trabajo No de julio La doctora Cecilia Mastruti Y una de las cosas Que mencionó Este abordaje territorial Bueno Hoy estuvieron en Plaza Belgrano Entregando folletería A cada una de las personas Que pasaban De sumo interés Conjuntamente con Otro tipo de información Relacionada también Con los derechos laborales Y van a seguir Con esta tarea Hasta fin de año Por otro lado Se les entregaron Libros en escuelas Del distrito Desde Educación Municipal Se hicieron Julia Cerejido Y Marisa Porati Esto fue En la escuela Número 15 De Paraje del Chajá El centro integrador Comunitario Y la escuela Número 30 Bueno Este tipo De Libros Que recibe La municipalidad Periódicamente Un donativo Del orden nacional Lo están distribuyendo En distintos establecimientos Bueno Ahora lo hicieron En los que mencionó Recién Candela Pero la importancia Es el compromiso Con la entrega De libros En los distintos Colegios Distritales Cambiamos de tema La sociedad rural Del 9 de julio Renovó parte De su comisión directiva Lo hizo durante La asamblea anual ordinaria Y se destacó El trabajo realizado En el último periodo Bueno También se menciona Todos los realizados A lo largo de este año Incluida la muestra Pero un aspecto Que se señaló Sobre todo Por parte del presidente Fernando Mato Que es que avanzan Firmen los trabajos Para la nueva obra Que se está construyendo Sobre el acceso urquiza De tal manera Que todos los corrales Ubicados En el actual Lugar Bueno Se trasladen allá Pasamos A una noticia Muy interesante La Facultad de Ingeniería De La Plata Desarrolla El primer avión eléctrico Con batería de litio El proyecto señala Que podría transportar Hasta dos personas Con una autonomía De hasta una hora Es un desafío Muy importante Como consecuencia Que a partir De este trabajo Pueden surgir Superiores Conjuntamente Con mayor autonomía Pero garantizando Precisamente A los ocupantes En los traslados Y en las cortas distancias Pasamos a una noticia Ecológica Más de 11 toneladas De vidrio Cartón y plástico Serán reciclados Se separan La planta De reciclados Y se clasifican Para darles Una nueva utilidad Acá vemos La importancia De separar Los residuos Desde casa Candela No es la primera vez Que esto se hace Y es de señalar Como lo recordamos siempre Que el dinero De toda esa venta Va directamente Para la planta De reciclaje En reconocimiento De la tarea Y mejorar siempre El servicio Que se brinda Pasamos ahora A lo cultural Y a las invitaciones Cierra el ciclo Museo a las escuelas Con un acto En el archivo Julio de Bedia Será que jueves 16 A las 9 de la mañana Muy temprano Encabezado por Roberto Castro Bueno Este es un compromiso anual Que Roberto Castro Ha implementado Desde hace muchos años Podríamos decir Una década En la cual Lleva precisamente A los distintos Establecimientos educativos Todo lo que Las raíces De nuestra historia Del distrito Por eso Hay el museo A las escuelas Y visitas guiadas Permanentemente En distintos lugares Ahora hacen el cierre De todo lo realizado En el año Por otro lado Jornada para mujeres Rompiendo moldes Habrá una actividad Del 29 de noviembre A las 2 de la tarde Esto es para abordar La inserción laboral femenina Dentro del rubro De la industria metalúrgica No deja de ser Un hecho altamente novedoso Porque se abre Fuentes de trabajo También En el rubro femenino En la metal mecánica Que es una industria Altamente importante En el distrito De 9 de julio Por eso Esta charla Todos convocados Muy interesante La iniciativa Cambiamos de tema El día de la música Se celebra En el centro San Cayetano Además Artistas en vivo Toca en el centro De 9 de julio Esto será El miércoles 22 Del corriente mes A las 6 y media De la tarde Ocurre que el salón blanco Municipal Está en obras Haciéndose Un reacomodamiento También incluida La pintura Por esa razón No solo se va a hacer Parte central En el San Cayetano Sino también Algunos músicos En el traslado Van a brindar Precisamente Alegría Públicamente Bueno Es una muy buena oportunidad Para hacer algo diferente Ahora sí Antes de ir al pronóstico Del tiempo Les contamos Que se pronostican Lluvias en la provincia En el comienzo Del verano Más abundante Que de lo normal Esto lo adelantó El Servicio Meteorológico Nacional Si, llamó la atención Este informe Como consecuencia Que hay zonas Que van a ser mucho Van a recibir Mucha más precipitación No tanto La zona nuestra Del oeste Normales Y un poquito más Pero otras Que podrían incluso Incluir hasta alguna inundación Y el otro aspecto Que señala este informe Está relacionado Con que va a haber Más temperaturas De lo normal también Altas temperaturas Se están aguardando Para el verano Recordemos que hoy En Brasil Ha habido Temperatura Cercana a los 50 grados La precipitación Originó una disminución Pero los calores Son muy elevados Y estamos en primavera Pasamos ahora Si al pronóstico Del tiempo Tenemos una temperatura Actual de 19 grados Con una humedad De un 56% La lluvia El día de hoy No quedó descartada Así que puede llegar A caer por la madrugada Para el día de mañana Nos espera una mínima De 11 Y una máxima De 24 Y no se esperan lluvias Efectivamente Un día similar A como amaneció hoy Con sol Bueno es lo que se está esperando Para este jueves Y nosotros También Candelar Vamos a esperar mañana A las 7 de la mañana En despertar Exactamente Y a las 20 Con todas las noticias Como todos los días Que Dios los bendiga Empresas comprometidas Con el crecimiento De la ciudad La región Y su gente Acompañan a Breves en cadena Loto Plus Otra manera De probar suerte Lucas Tortolo Tu auto arranca En San Martín y Chacabuco Negocios asegurado 6 Mariano Moreno La cooperativa Con servicios Pensados en sus asociados Banco Provincia La banca líder En la vida De los bonaerenses Ruraltech Confort En casillas desplazables Y viviendas para el campo Obras y turismo Cerrajería Los Amigos Amigos de Abrir Puertas Maribel Bruno Producciones fotográficas Y sublimaciones Creativos que son recuerdos Para siempre 23 17 48 45 51 Banco Nación Líneas de créditos Siempre Villarreal Viajes Servicios de viajes Y encomiendas Banco Galicia Acompañando a cada emprendimiento Electricidad 9 de julio También Artículos de ferretería Y natatorios Rurales Valinotti Simplifica la labor Del hombre de campo Consultorios médicos corrientes Profesionales Con trayectorias En cada especialidad Colegio de farmacéuticos De 9 de julio Eslabón importante En la cadena De la salud pública Santorini Siempre presente Al decidir Cada viaje Telequino El cartón semanal De la diosa fortuna FIF Grabado láser La otra seguridad Municipalidad De 9 de julio Esta modalidad informativa Cuenta con el respaldo De empresas Comercios E instituciones Comprometidas Con el crecimiento De las ciudades Y su gente A todos los que se suman Muchas gracias Saben que En cadena Todo se multiplica ¡Gracias! ¡Gracias!